¡Hola, parceritos! Les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Cuéntanos tus problemas y aquí te diremos cómo resolverlos. El Flow te da una salida. En el Flow no somos psicólogos, pero somos especialistas en opinar, en meternos en la vida de los demás. Y tenemos un caso, yo honestamente, lo estábamos hablando antes de entrar al aire, tratando de ver cuál es el problema. Yo no le veo el problema. No, está ciego. Las dos señoritas del Flow. Las mujeres vemos más allá. Dice así, muchachos, díganme si estoy exagerando. Yo sé que Santi no va a estar de acuerdo conmigo. Ya me conoces, corazón. La novia de mi ex le cortó el pelo a mi hijo. Pero, ella es estilista y tengo que admitir, es muy buena. Pero la verdad es que a mi hijo no me lo toca nadie. Claro. Le armé tremendo pedo. Claro. Ay. Bueno, no sé si es mala palabra. Sí, sí, es un poco. Le armé tremendo pedo. ¿Quién se cree ella para decidir si mi niño tiene el cabello corto o largo? Claro, el corte que le gusta. Lo peor. El niño estaba feliz. Es que cuando viene el padre, me lo cuenta como una gran gracia. Ah, sí, claro. Y me dice que yo debería llamarla a agradecerle. Porque de verdad que le quedó el pelo muy bonito. Ah, bueno. Yo quería dejarle crecer el pelo a mi niño porque siento que le queda más bonito. Los piojos. Pero llega esta insolente. Insolente total. Y le corta el pelo sin decirme nada. Mal, mal, mal. ¿Estoy overreacting? No. ¿Estoy exagerando? No, girl. No, hoy es el pelo. Mañana te lo llevan de vacaciones sin avisarte. Ay, Dios mío. O sea, off limits. Yo creo que no. Cualquiera de los dos tiene que consultar con el otro coparent para hacer cualquier cosa con los hijos. Pero, 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 pero. Claro que sí, porque los padres son los dos. Estamos hablando de pelo. No importa. En un mes. El niño va a tener el pelo largo otra vez. No, no, no. Santi, es que no es el pelo, no es el corte. Dejen de ver malicia. Ustedes, ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Que ustedes sienten que siempre les están pisando su terreno. No es el pelo, no es el corte. Es el límite que cruzaste con mi hijo. Y si somos coparents, porque esto es muy normal, hay mucha gente que hace coparenting. Ambos tienen que estar de acuerdo con cualquier cosa de los hijos. Si lo tengo, si me toca a mí el niño, te tengo que consultar, si hay algún cambio en la rutina del niño. Y si te toca a ti, también te aviso. Si yo soy el bendito papá. No importa. Yo también puedo decidir. Ya cuando están separados y comparten custodia, ya no tienes tú la patria potestad sobre el niño. Es ambos. Tienen que consultarse todo. Hoy es el pelo, mañana es otra cosa. Y el pelo, para que sepas, es muy delicado. Tú tienes que cortar el pelo, si no me equivoco, en luna nueva. No, mi hija. Hay que hacer piqui con el tema de los cortes de pelo. Yo como padre, yo también puedo decidir. O sea, si yo le quiero cortar el pelo a mi hijo, ¿por qué tengo que preguntarle a la mamá? Pero es que el problema es que no se lo cortaste tú, se lo cortó tu novia. Que no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. Entonces aquí el problema no es el corte de pelo. Aquí el problema es que se lo cortó tu nueva pareja. Lo cual te tiene ardida porque entonces todavía sientes algo por él. Claro, es obvio que es porque le cortó la novia. Pero no mezclemos sentimientos. Cruzó una línea, Santi. Si la madre le corta el pelo al niño durante el tiempo que ella lo tiene, obviamente no va a llamar al padre. Oye, le voy a cortar el pelo al niño. Las madres decían sin decirle al padre ciertas cosas, ¿ok? ¿Por qué las madres y los padres no? Porque no tienen más tiempo, porque son cositas que no hay que consultar. Es que siempre los papás son las que chupan el niño. Pero si el papá se lo lleva y encima yo estoy accediendo a que esté con tu nueva noviecita, que ya debe ser difícil para muchas madres. Como el tono ya es lo complicado. Y veo que la noviecita se hace la madre y le va a cortar el pelo a mi niño. No es así, Santi. Perdóname, ¿estás equivocado? Qué raro. Y tienes que tú ver que en este tipo de relaciones de co-parents hay límites. Hay límites. Voy a dar una declaración un poco fuerte y es que los novios, las nuevas parejas de tu ex o tuya no tienen derecho sobre tu niño. Mira, dile tú que tú creciste con tus papás separados. Yo crecí con padres divorciados. Mi mamá tiene un novio hace mucho tiempo que lo quiero mucho, pero él jamás se metió en nada de la crianza mía y de mi hermano. En nada. Nunca opinó. No estamos hablando de la crianza. Nunca te cortó el pelo. Nunca me cortó el pelo. Nunca me dio un regalo que mi mamá no hubiese probado. O sea, nada. Nada, nada. Habramos líneas telefónicas. ¿Esto de verdad da para armar drama? ¿O ustedes consideran que esto es algo que se soluciona fácil? Se le dice, mira, no me le vuelvas a cortar el pelo y ya. Se acabó. ¿O esto de verdad es para hacer un despelote como el que están haciendo estas mujeres? Olvídate de preparar las loncheras y los uniformes. Aquí te preparas para... ¡Pasarla bien! ¡P-P-P-P-Pasarla bien! ¡Muy bien! ¡Back to School con Flow! ¡Santi, Laurita y la Chama! ¡Ey! ¿Qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Muy buenos días. Este es el Flow. Nos vamos a las líneas telefónicas con este tema. Esta carta que recibimos. Esta mujer que está muy molesta porque dice, mi ex se llevó al niño porque le tocaba tenerlo y su noviecita le cortó el pelo. Desgraciadita. Es algo que me tiene muy enojada. Yo honestamente le estoy aconsejando que la agarre suave, que ese pelo vuelva y crece. Laurita y la Chama obviamente están haciendo un big deal about it. Un aplauso para todos los co-parents. Los admiro demasiado. Esto es off-limits. No toques el pelo de mis hijos. Punto. El pelo vuelve y crece. No importa. No. Me tienes que consultar a mí para un cambio tan grande. Perdón. Y no creces si no te lo cortas en luna nueva o en luna llena. Mira. Ella sabe de pelos. Y mira que yo tengo un pelo lindo. Abramos líneas telefónicas. ¿Tú qué opinas? Preguntémosle a esta hora a Juanpis. Juanpis, ¿cómo que tú lo estás viviendo, hermano? Cuéntanos. Buenos días, gente. Buenos días. Este, bueno. Eso es lo único que yo le pedí a la mamá, a los muchachos. Déjame cortar el pelo. Yo me encargo de eso. Pero había momentos que lo iba a buscar y venían todos machucados, todos feos. Le dije, ¿qué pasó aquí? Eso es lo único que te pedí que yo te iba a hacer. O sea, ¿por qué me haces eso? Y eso siempre ha sido un problema. O sea, tú le pides que tú quieres cortarle el pelo. O llevarlo, claro. O llevarlo. Y ella siempre se te adelanta. Sí, esa era mi cosa con ella. O sea, un momento que yo... Bueno, pero acá es diferente, Juanpis. Yo te quiero mucho y todo, pero es diferente porque no es que el novio de tu ex... No es diferente porque ella no lo está teniendo en cuenta, Laurita. Ah, pero la se los parió, ¿ok? Sí, o sea, no está respetando a mí. Exacto. No me está respetando y eso es algo que, o sea, son cosas que... Y Juanpis, ¿tú crees que lo hace para molestarte? Al momento, sí. Llevo un momento que, like, ¿por qué? Sí, es lo único que yo te pido. O sea, no hagas más nada. O sea, tengo que creer, pero déjame cortar el pelo. Claro. ¿Pero es que tiene de malo que le corte la madre el pelo, Juanpi? Usted eso obviamente lo hace para molestarlo. Es como que yo le diga, mira, el niño déjame y yo le corto las uñas. Y llega y tiene las uñas cortadas. Lo está haciendo... Ah, pero qué tan mal lo puede hacer la madre que los parió, ¿me entiendes? Ah, viste, es que siempre volvemos a lo mismo. La madre que lo parió. Acá estamos hablando de otro tipo de abuso, el abuso de la nueva novia. Los hombres somos herramientas de apareamiento, nada más. Dios mío. ¿Pero eso es lo que ustedes quieren hacer? Juanpis, gracias. ¿Es todo lo que quieren hacer, aparearse y nada más? Te acompaño, hermano. Preguntémosle a esta hora también a Laura. ¿Qué dice Laura? Buenos días. Buenos días. Mira, definitivamente esto sí no debía haberse cortado la... Y no importa que sea la novia, puede haber sido la mamá de los señores. Pero lo que pasa es que tiene que consultárselo siempre a los padres en general. Y los padres tienen que estar de acuerdo. Mira, yo se lo voy a cortar o tú se lo vas a cortar. A mí me pasó algo muy parecido y con mi papá. Mi papá vino y le corté el pelo a mi hijo y yo me quedé con la fe. ¿Qué? Se la armé. Y le digo, en absoluto, porque es algo que yo quería hacer con mi hijo. Y es una cosa que los padres tienen que tener en cuenta, como que tener esa comunicación abierta. Con lo que el señor dijo antes, definitivamente la muchacha ahí estaba en error, porque si él le pidió eso, es falta de comunicación. Pero el pelo vuelve y crece. Co-parenting. Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Somos dos. Siento que ya se mezclan el quiero hacerte sufrir y quiero hacértela pagar con el pelo. Meter a los niños, la verdad, en guerras de exces es horrible. Sí, ahí sí, eso hay que sacarlo. Pero es que eso es. Pero aquí no es rera de exces. Acá se metió un tercero, que es la nueva novia, que ella, como nueva novia, tiene que decir, amor, yo no voy a cortar el pelo a tu hijo porque tu ex se va a enojar. ¿Qué dice Ivette? Ivette, buenos días. ¿Tú qué opinas? Mira, todo es relativo porque yo soy madrastra. Ok. Y yo todo, aunque la mujer es juda, yo siempre consultaba cuando me quedaba con el niño aquí en la casa. Él me decía, no, vamos a tal cosa. Y yo, no. Le preguntaba a tu papá. Ah, sí, él me dijo que sí, pero yo sé que no. Y yo, pues vamos a preguntarle a tu mamá. Muy bien. El corte de pelo es muy delicado porque eso le corresponde a mamá y a papá. Claro. No a ella. Ella debió consultar con el marido y decir, mira, pregúntale a tu ex si le puedo recortar el pelo. Pero brincó el límite. Muy bien. Pero tan grave. Muy buena madrastra. Te felicito. Es que yo no. Él es una mamá. Yo creo que tiene uno que ser práctico, ¿no? O sea, tiene. Porque si vamos a buscar cosas para hacer guerra, vamos a encontrar. Claro. Que quién le cortó las uñas. Que por qué le pusiste estos calzoncillos y no los otros. Que por qué comió esto y por qué. Si vamos a buscar guerra, no la vamos a pasar en guerra. Hay cosas que no debes dejar pasar, aunque Santi dice que no hay que ver guerra. Por ejemplo, voy a comparar un poquito cuando mi suegra viene a mi casa, que también se toma atribuciones sobre mis jurisdicciones y mis territorios y mis decisiones. Y me cambia las cosas de lugar y me poda las plantas. Y esas son mis plantas, ¿me entiendes? Y hace cosas que no debe. Juridicciones y hay que respetarlas para algo están. Bien que cuando te organiza el clóset no te quejas, ¿no? Bueno. La única asignatura que tienes aquí es divertirte. Súbele al Flow de Santi, Laurita y la Chama. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al Podcast del Flow. Esto es La Candela del Día en el Flow. Oigan, hoy en La Candela del Día, buenos días. Qué bueno acompañarlos en este jueves 21 de septiembre. Estamos hablando de que algunos expertos recomiendan que cuando empiezas una nueva relación debe ser un libro abierto. ¿Conviene decirle a tu pareja todo lo que hiciste con tus exes? Ellos recomiendan que para comenzar una nueva relación es necesario que tú entres diciendo mira, esta fue mi ex, esta fue con la que estuve, esta fue la otra. Terminamos por esto, me hizo esto, le gustaba que yo dijera esto, no le gustaba tal cosa, me gustaba cuando él me hacía así. ¿Tú le has contado a tu novio, o es que en tu caso? Yo le he contado a mi novio, no tengo un ex así serio, pero las veces que hemos terminado yo he estado con otra gente y él ha estado con otra gente. O sea, ¿tú llevas cuánto es que llevas con tu novio? 12 años. 12 años, ¿han terminado varias veces? Hemos terminado uno, no varias, pero como tres. Cuando tú dijiste me rompió. Pero no hay que recordar esas cosas. Que lloraste como por dos semanas. Bueno, pero eso ya quedó en el pasado. Ay, siento que Eduardo me rompió. Bueno, pero vas a ver. Sí, nos tocó a nosotros ese drama. Sí, bueno, ya pasó ya. Y te hago una pregunta. ¿En ese momento estuviste con alguien? Pero, o sea, el tema... Bueno, mija, aquí todo el mundo habla. Estamos hablando de los expertos. Cada quien salió con gente. ¿Tú le contaste a Eduardo que saliste con gente? Cada quien salió con gente. Él salió con gente también y nos los conversamos y lo dijimos. Y me di, ¿sabes? Y mira, esto pasó, esto no pasó. Igual él tenía una noviecita también antes de empezar conmigo. Y él me dijo, yo terminé con ella porque me parecía que ella era mentirosa, que era tal, tal. Tú tienes que decirle a tu nueva pareja las cosas que pasaron en tu vida para que esa nueva pareja sepa cómo comportarse. Andrea, acércate por aquí un momento, por favor. También llega Andrea, que es nuestra productora holística. Ella es la que nos trae el palo santo y nos trae las demás cosas para que el estudio... Para que salgan las malas vibras del estudio. André, ¿tú crees que es bueno contar...? Por ejemplo, ¿tu esposo conoce todo tu pasado? Mi pareja conoce algunas cosas. ¿Algunas cosas? Sí, algunas cosas. ¿Algunas otras no? Algunas otras no porque siento que él se... No sé, se sentiría incómodo. Sí, se asustaría. ¿Qué cosas no conoce? Bueno, si no las conoce, no las va a contar ahora. ¿Tú crees que una pareja debe contarse todo el pasado? ¿O hay cosas que hay que guardar? Yo siento que hay cosas que hay que guardar. ¿Por qué? Porque, bueno, la otra persona se puede intimidar o le puede... ¿Qué hizo Andrea antes de eso? Es que yo siento que... Mira, yo una vez le conté a mi pareja algo que pasó con una expareja. Y él como que se intimidó todo y se puso medio molesto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No voy a contar nada. Claro, demostró, no demostró una buena reacción ante hablar del pasado. Exacto. En cambio yo sí. Yo le pregunté. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos años tuviste? ¿Qué hiciste? Tú querías detalles y no te molestó nada. Todos los detalles. Bueno, me molestó una sola. ¿Cuál? Que me dijo que él había tenido relaciones en un lugar público. Y yo, ¿y por qué conmigo no? ¿Por qué? Ok. Mira, yo en ese aspecto estoy con Andrea. Yo creo que contarle a tu pareja todo lo que hiciste con tus exes, lo único que va a traer son comparaciones, reclamos. Mira, ahí nació un reclamo. O sea, que hay cosas que tú, que eres el libro abierto franco, ¿no le has contado a Laurita? Yo soy un libro abierto desde que comencé con Laurita. ¿Laurita no sabe cosas de tu pasado? Que no tienen sentido. Yo tenía una novia cubana. Ajá. Y esta novia cubana era, como dice André. Pública. Era muy fogosa. Ok. ¿Para qué vamos a contarle esos detalles a Laurita? Porque ella necesita saber. ¿Para qué? Tú no sabes tampoco qué hacía Laurita cuando vivía en Argentina y se iba a los vieranos de Italia. No me interesa lo que ella hacía allá en Villafiorito. No me interesa. ¿Para qué? No sé. Preguntémosle a nuestros oyentes. No me parece sano eso, ¿sabes? ¿Ustedes creen que la pareja debe saber todo el pasado del otro? ¿Debe conocer todos los detalles del otro? ¿Tu pareja conoce todo tu pasado? Confirmado por Estudios Científicos. Una dosis de Flow en la mañana. Activa tu mañana. Escucha los duros de la radio. Santi, Laurita y la Chama. El Flow. Ey, ¿qué más? Súbelo al volumen y métele más al podcast del Flow. ¿Se le debe contar todo a la pareja todo tu pasado? La Chama dice que sí. Pero es que cómo tú vas a empezar una nueva relación sin transparencia. Pero la transparencia tiene que ser de lo que tú has hecho desde que estás con esa persona. Por ejemplo, Laurita hay muchas cosas mías, aprovecho para decirlo, ya que no está, que no sabe de mi pasado antes de ella. Sí, por ejemplo, tu última relación se acabó porque tú fuiste infiel. Yo quisiera saber eso. ¿Por qué? Porque sé el tipo de persona que eres. O si, por ejemplo, tu última relación se acabó porque a ti te molestaba que ella llegaba tarde. Yo quisiera saber eso para yo no llegarte tarde. Pero por ejemplo, yo todas mis relaciones anteriores las terminé porque yo era infiel. A Laurita no, no le he puesto cuernos nunca, ni le pondré. Bueno, porque ella tomó cierta actitud para que tú no fueras así. ¿Pero para qué le voy a decir eso? Solamente para traerle... No, para saber, es importante saber. Tú tienes que saber en qué te estás metiendo. Es como que a ti te den una hamburguesa vegana y tú pensando que te estás comiendo una hamburguesa de carne, tú tienes que saber que te vas a comer. ¿Qué comparación? Tengo hambre, perdón. Es una comparación desde el hambre. Vámonos a esta hora de las líneas telefónicas. ¿Ustedes qué opinan? Diana, ¿se le debe contar todo el pasado a la pareja, Dianita? Yo estoy 50 y 50. Soy así como mitad con la chava, mitad contigo. O sea, hay cosas que no se cuentan porque me han traído problemas, honestamente. ¿Cómo cuál? Entonces, hay cosas... Bueno, tú sabes, también si tú pones al hombre así, lo predispones. Entonces, no cosas así de cuernos y eso, pero tú tienes razón. Hay que decir, ah, tú terminaste tu última relación porque llegaba tarde, qué sé yo, no te bañaba, whatever you need to know. Es que mira, yo por ejemplo, si yo era tremendo perro y metía cuernos, ¿para qué le voy a contar eso a mi nueva pareja? Lo único que me va a traer son problemas. Pero es importante que ella sepa que tú tienes esa tendencia. No, porque esa tendencia pienso matarla contigo ya. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, confía en mí, mi amor. Dime, mira, yo tenía esta tendencia, pero contigo pienso matarla, pero yo tengo que saber en qué me estoy metiendo. Patricia, ¿cómo así que a ti te pasó? Cuéntanos. Bueno, sí, buen día para todos. Buen día para ti también. Yo coincido en mitad y mitad, o sea, yo no cuento mucho de mi pasado, o sea, igual no tengo tanto como para contar, pero a mí me hubiese gustado que mi pareja me fuera más sincera. Como argentina visceral que soy, imagínense, no soy tóxica, soy Chernobyl, como le digo. Pero, Pati, por ejemplo, ¿qué fue eso que tu pareja no te contó que te hubiera gustado saber? Que él había estado en pareja con una tipa, que estuvimos todos sentados en una reunión de amigos de él, y yo no sabía que la tipa esta había sido pareja. Ah, bueno. Y la tipa tiró un comentario, tiró un comentario, y yo dije, uy, ¿a esta tipa qué le pasa? Bueno, claro. Es que, bueno, hay cosas y cosas. Si yo sé que vamos a ir a comer con una ex mía, yo te digo, mira, esa que va a ir a comer fue mi ex. No te voy a dejar por sorpresa. O sea, pero si, por ejemplo, yo tuve algo con esa persona que no fue una ex, sino que simplemente fue algo pasajero, ¿para qué te voy a contar? Porque yo lo quiero saber, no quiero que me vean cara de estúpida después los tres sentados en una mesa, y yo, ¿sabe?, con cara de tonta, sabiendo que ya tú te comiste la comida que te hay en el plato y a la que está enfrente. Chama, por amor, adiós. No, es que hay que saber. Controla esa boquita, por Dios. Le digo, cuando yo empecé con mi novio, éramos jovecitos, sí. Que tenían 10 años. Pero yo le dije, ¿tú has besado a alguien más? ¿A quién le coqueteabas tú? Yo necesitaba saber todo. Mija, pero... Dame nombre y apellido de las niñas con las que saliste. Ay, Dios. Gustavo, ¿qué opinas tú, Gus? Hola, amigo, ¿cómo te gusta? Bendiciones. Bendiciones para ti también. Este, no, vale, me da miedo. No, no, no. Mira, el que explica enreda. Deja quieto lo que está quieto. Imagina tú a esa chica que dijo que era Chernobyl. Yo le digo que era novio de la Chama, me mata. ¿Cómo es el dicho? ¿El que explica enreda? El que explica enreda, sí, señor. Me gusta. Chama. Mira, Gus, prefiero que me enredes y que seas transparente a que me vean cara de tonta después. Gus, qué pena. No, no, ustedes son muy recorosas. Las mujeres son muy recorosas. Ese es un excelente punto. Pero a ti no te gustaría, Gustavo, si yo estuve con un empana tuyo y luego voy a salir contigo, que yo te diga, mira, yo hace años, cuando estábamos en la universidad, salí con este empana tuyo. ¿No te gustaría saber? No, porque le arranco la cabeza, le arranco la cabeza al p***o. Le arranco la cabeza. Suena un poquito raro eso, pero sí, yo entendí más o menos. La única asignatura que tienes aquí es divertirte. Súbele al flow de Santi, Laurita y la Chama. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo.